Mi hijo, mi hijo, ya viste. ¿Qué te dije, mendigo Jutito? No, Chucho, yo... ¿Qué no entendiste que no te querías cerca de mí? Yo no venía a verte a ti, Chucho, yo... ¿Qué haces aquí? ¿Eh? ¿A dónde vas, cabrón? No, Chucho... ¿Qué no me entendiste? ¡Te voy a dar una lechura! ¡No me pegués, por favor! ¡No me pegués! ¡Ay! ¿Y eso? Soy niña, Chucho. Soy una niña. ¿Qué tienes? Un poco de agua. Gracias. Dime, Campuzano... ¿Alguna vez te han herido de bala? Sí. Muchas veces. Ya sé por dónde vas. ¿Cuál de tus hermanos me disparó? ¿Y tú crees que te lo voy a decir? Él se defendió, Castañeda. Lo acorralaron y se defendió. Tú sabes que no es nada personal. No, 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 para mí no es nada personal. Para los que sí, es algo personal. Es para ustedes. Por supuesto que sí. Nosotros tenemos el dolor de un padre injustamente tú, ¿no? ¿No? Para ti todo esto es un simple trabajo. ¿O no? No importa que Leonardo haya salvado la vida, hija. Aunque nos duele el alma, tenemos que resignarnos y aceptar que... Que ya lo perdimos. Él decidió hacer su vida lejos de nosotros y... Nosotros tenemos que seguir adelante. Y tú, hija... Tú tienes que esforzarte por... Por recuperarte, por... Por vencer esta enfermedad. Estuve platicando con el doctor y me... Me estuvo contando sobre un lugar cerca de la Ciudad de México, en las montañas. Un sitio lleno de árboles, con un clima fresco. El sitio ideal para tu recuperación. Mamá, yo no me quiero alejar de aquí. Ángeles, y te juro... Por lo más sagrado que mi decisión no tiene nada que ver con Leonardo. Si no me quiero alejar de aquí es porque... Porque aquí tengo a la gente que me quiere. Aquí tengo todo el amor que conozco. Y si me muero... No, hija, no digas eso. Perdóname, mamá. Ya sé que... Que te duele mucho escuchar eso, pero es la verdad. Me puedo morir. Y si es así... Quiero que todo suceda aquí, en mi casa. Junto a los que me quieren. En mi mundo. Por favor... Habla con el doctor y pregúntale si hay algún tratamiento que yo pueda tomar. Y te juro que lo voy a seguir al pie de la letra, pero por favor no me alejes de aquí. Por favor. Debe ser realmente extraño lo que experimentaste. De pronto tendré la muerte encima. Un instante después... Ya no. Cuando tu hermano me disparó, me las vi negras. Llegué a pensar que no salía. Pero creo que... Lo tuyo debe ser distinto. Dime... ¿Te hizo... ...reflexionar? O... No sé... Arrepentirte de lo que has hecho. ¿Te arrepentiste tú de las tuyas cuando pensabas que no salías de aquel balazo? Yo no tengo nada que arrepentirme. Pues yo tampoco. Es muy curioso estar platicando así contigo como... No sé, como si fuéramos viejos conocidos. Yo no te odio, Castañeda. Mis odios están bien claros y definidos. Me quedé pensando en lo que me dijiste en el cadalso. Ve. Y averigué quién fue mi padre. ¿Y averiguaste algo? Estuve indagando. Pero es curioso porque... Nadie sabe decirme a ciencia cierta quién fue Sebastián Campuzano.